¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La muerte de Henry ha debido de ser duro para usted. Sí, lo echaré mucho de menos. Teníamos una relación muy especial. Una pérdida muy difícil de superar, incluso para un hombre tan fuerte como yo. Escribo un nuevo artículo sobre el robo de la galería. ¿Ah? Así que necesita una visión desde dentro. Algo acreditativo. Algo por el estilo, sí. La policía ya ha acabado en la galería. Podríamos hablar en la oficina. Estaremos más cómodos. Y tendremos intimidad. Tal vez incluso pueda llevar una botellita de champán. Tal vez más tarde. Tengo cosas que hacer antes. Tal vez la próxima vez. ¿Qué sabes sobre el dueño de la maledicción? Eso era cosa de Henry. Fue él quien encontró el cuadro y quien cerró el trato con el dueño. ¿Es posible que alguien más supiese algo sobre el dueño? No creo. Era de lo más reservado con ese tema. Pero siempre preparaba un manifiesto de cada exposición. Mencionó usted antes un manifiesto. ¿Dónde podría estar? Yo miraría primero en la oficina. Era ahí donde Henry guardaba casi todo su papeleo. ¿Sobre la galería? Claro, querida. Podemos entrar ahora, si lo desea. ¿Eso suena genial? ¿Hablamos de mi sufrimiento con una buena copa de champán? Una charla íntima con Lane era lo último que quería. Pero era mi mejor esperanza si quería echar un vistazo a aquella oficina. ¿A qué estamos esperando? Después de usted, querida. El lugar estaba lleno de basura. Encontrar lo que querían no iba a ser fácil. En cuanto Lane se sentó, algo asomó por debajo del cojín. Parecía una carpeta. No sabía qué era. Pero la policía lo había pasado por alto. La necesitaba. Siéntate junto a mí, aquí en el sofá. Estoy esperándote. Serás buena conmigo, ¿verdad que sí? Oh, me temo que nunca soy buena, Miss Elaine. No. No. Llámame Héctor. No había nada especial en el reloj. Era un póster de un festival de música en Estocolmo. El grupo Las Langustias Peludas era la cabeza del cartel. El tablón de anuncios de Henry estaba lleno de recuerdos. Siempre había soñado con tener una furaneta, que lo que ganaba nunca podría tener una de esas. Henry tenía una estatua de sí mismo, estilo emperador romano. Era narcisista y un tanto desconcertante. Al menos Henry no había enseñado la estatua en público. No era de mi gusto. No podría registrar la mesa con Elaine allí. Elaine no había visto la carpeta. Con tanto relleno, ¿quién la hubiese visto? El único modo de conseguirla era distrayéndolo. ¿Miss Elaine? Héctor, por favor. Oh, Héctor. ¿Te podría acompañar bebiendo esa copa de champán? Claro. El champán es el remedio natural para superar las malas épocas. Si intentaba alcanzarla, le tocaría la pierna a Elaine. No creo que es un poco raro estar aquí dentro, con tantas cosas de Henry acechándonos. Ignóralo, querida. ¿Entonces no sabe quién es el dueño del SERP? Lo siento, querida. No tengo ni idea. ¿Hay algo que me pueda contar sobre el cuadro? Había sido un auténtico regalo encontrarlo. Una auténtica joya desconocida. No se puede negar que es un cuadro fantástico. ¿Qué puede contarme sobre las implicaciones religiosas? Pues claro, en el cuadro también hay un profundo simbolismo religioso. El elemento central sería el panteón de santos. Por los nuevos amigos. Por el amor. ¡Oh, Montier! ¡Qué frío! ¡Oh, qué torpe soy! Lo siento mucho. Tendré que secarlo. No te preocupes, querida. En la carpeta había una lista de todos los cuadros de la exposición. La maledicía tenía que estar allí. Allí estaba. De al lado. El hombre del dueño. Monsieur Medoski. Era evidente que la policía no había encontrado la carpeta. La dejé en su sitio. Ya tenía cuanto necesitaba para mi historia. Monsieur Lane, gracias por todo. Pero creo que oigo cómo me reclama mi editor. ¡Machery! ¡No te vayas tan pronto! Solo ha sido un pequeño accidente. Y yo he descubierto quién dice ser el dueño de la maledicía. Un tal Medoski. Suena ruso, ¿no? ¿Medoski? ¡Dios mío! ¿Quién es? Es nuevo en el grupo de oligarcas. Dejó Rusia hace poco para irse a Londres con su ambición y su sangrienta reputación. ¡Goyak! Todo esto es demasiado para ti. Voy a asignar a un periodista criminal con más experiencia en esta historia. No puedo permitir que te hagan daño. Calma, Roni. Esta es mi historia. Déjame a mí. Hablaremos del tema mañana mientras comemos. Vale. Pero no hagas nada más. Nos veremos mañana. Roni no confiaba en mí para esta historia, pero no iba a permitirle que se la dice a otro. Iba a tener que darme prisa. Adelante. Hola, George. Me alegro de verte. ¿Qué tal ha ido la cosa, Embera? Espero que no te importe que me pasara por aquí. No, en absoluto. Bastante bien. Encontré el arma que han usado en el robo. Estoy impresionada. ¿En serio? Pues Nabet no. Me acusó de intentar ponerla a propósito y de estar involucrado en la muerte de Henri. Y luego me metió en una celda. No tenía motivos para retenerme, así que me ha soltado esta mañana. Pero está convencido de que estoy involucrado, como dé un paso en falso, me condenará. En fin, siendo positivos, tengo una historia para ti. Annette, la encargada de ver a Security, ha mentido sobre el dueño de la compañía. Cuando junté los pedazos de la carta triturada, encontré un nombre. Medovsky. Medovsky. El mismo hombre que aseguró ser el dueño de la maledició. ¿Qué? ¿Es el dueño del cuadro y de veras Security? Seguro que es él quien está detrás de todo este fraude. ¿Estás diciendo que... debemos estar seguros? ¿Pero qué? No puedo dormir en esa cama. Es demasiado blanda. George, este es el señor Marqués. Encantado. Así que usted es el tal George, ¿eh? El señor Marqués se aloja en el apartamento al otro lado del pasillo. Por lo visto, es el verdadero dueño de la maledició. ¿Qué? Creía que habías dicho que Medovsky era el dueño. El señor Marqués aseguró que el cuadro fue robado a su familia durante la guerra civil española. ¿En serio? ¿Tenía alguna prueba? Señor Marqués, ¿podría enseñarle la fotografía? ¿Quién es? Mi madre. Una buena mujer. Una santa. ¿Puede demostrar que ese es usted de pequeño? Las fechas encajan, George. Había un par de estatuas sobrepeanas en la repisa de la chimenea. ¿Quién es? Mi padre. Cuando vinieron a por nosotros en el 38, yo huí con mi madre. Mi padre no tuvo tanta suerte. Era una chimenea espléndida. Sin duda, el cuadro que hay sobre la chimenea es la maledició. Pertenecía a mi familia, así que es mío. Si de verdad robaron el cuadro en los años 30, Medovsky no tenía poder legal sobre él. Pero ¿cómo puedo estar seguro de que es usted el niño de la fotografía? Puedo demostrarlo. Mire a mi padre. ¿Ve el medallón que lleva? Me lo dio justo antes de morir. Este medallón es de nuestra familia desde hace siglos. Está claro que es el mismo medallón. Una serpiente mordiéndose la cola. También está en el cuadro. Es el Uróboros. ¿El qué? El Uróboros. Es el símbolo de mi gente, mi familia, mi fe. Los gnósticos. Mi padre era un líder gnóstico. La maledició es sagrada para nosotros. Por eso los dos tienen el Uróboros. Un sacerdote que conocí dijo que el cuadro era cosa del diablo. Un objeto maligno. ¡Ja! Eso dijo. No crea todo lo que diga la iglesia. Crea lo que crea. El cuadro es mío. Si Marqués era el verdadero dueño, entonces Medovsky no tenía poder legal sobre el cuadro. Podría ser difícil de demostrar, pero si conseguimos hacerlo, no tendríamos que pagar el seguro. Pero si el cuadro le pertenece, ¿cómo lo ha conseguido Medovsky? Los fascistas lo robaron. Se lo llevaron a Madrid. Luego a Berlín. Y tras la guerra, a Moscú. Después perdido. Hasta ahora. Debemos hablar con ese tal Medovsky, pero ¿cómo lo encontraremos? Nico guardaba sus posesiones más secretas en su baúl. La cámara de Nico era muy vieja. Ojalá pudiese comprarse una nueva. Nico había cambiado de ordenador por fin. La papelera de Nico estaba llena de papeles. Ninguna sorpresa por aquí. ¿Eh, Nico? ¿Sí, George? Es la prueba de que Rhi estaba implicado en el robo. Interesante, pero no nos sirve para encontrar al asesino. Vale, repasemos lo que sabemos del ladrón. Sí, bueno. Tenía un tatuaje muy distintivo en un brazo. Y en su casco ponía Waterloo Motors. No es mucho para empezar. ¿Qué sabemos de ese tal Medovsky? Ronnie dijo que era peligroso y muy rico. Asegura ser el dueño de la maledicío. Y parece ser el jefe de Vera Security, supuestamente quien iba a proteger el cuadro. Eso me cuadra. El mejor modo de robar algo es que te contraten para vigilarlo. Pero, ¿para qué robar un cuadro que ya es tuyo? Tenemos que hablar con ese tipo. Antes tendremos que encontrarlo. ¿Has dicho que el ladrón tenía un tatuaje? En el brazo. Era una calavera con dos huesos y ponía Hit Hunters. Debemos seguir la pista de Waterloo Motors. ¿Has mirado en Internet? He estado un poco ocupado. Vale, echemos un vistazo. Estación de Waterloo, Batalla de Waterloo, Waterloo Kebabs, Waterloo Sunset. Oh, aquí está. Waterloo Motors. Es un taller de Londres. Te mandaré el número al móvil. ¿Por qué querría alguien robar su propio cuadro? ¿En fin? ¿Al seguro? ¿Y para qué matar a Henry? Me da la impresión de que Henry se vio involucrado sin querer. Encontré el arma con la que dispararon a Henry en Vera Security. Si Medosky es el dueño de Vera Security, entonces conocerá al asesino. No puede ser, Annette. Pero seguro que está involucrada. ¿Entonces, Waterloo Motors es un taller de Londres? Menuda sorpresa. Sí, te he enviado el número de teléfono. ¿Qué opinas de esto, Nico? Creo que tienes una manía insaciable de acumular cosas, George. ¿Señor Marqués? Sí, George. Mencionó usted a los gnósticos. ¿Qué pude contarme sobre ellos? Nada relevante. Solo una secta religiosa, nada más. Mi familia era gnóstica. Eran gente buena y pacífica. ¿Entonces, la Maledichío pertenece a su familia? Solía ser así. Luego lo robaron y nunca pensé que volvería a verlo. Seguro que le ha emocionado volver a ver el cuadro. Fue como un milagro. Tengo pruebas que vinculan a Henry con esa compañía de seguridad tan rara. No me sorprende. Da la impresión de que todo esto sea un montaje. En la galería encontré esta factura por el trabajo de seguridad realizado. No hicieron caso a mis recomendaciones. Y ahora han robado mi cuadro. ¿Qué le parece esto? No lo usaría ni para limpiarme los zapatos, Messier. Honestamente, yo tampoco. Waterloo Motors. Hola. Hola. ¿En qué puedo ayudarle? Me llamo George Stobart y estoy investigando un asesinato que se ha cometido aquí, en París. ¿Qué tiene que ver con nosotros? El tipo que buscamos llevaba un casco que ponía Waterloo Motors. ¿Ah, sí? Es un casco muy popular. Supongo que no sabrá quién puede haber comprado uno. No, a menos que me dé más información, amigo. El asesino tenía un tatuaje en el brazo. Ponía Headhunters. Ah, lo conozco. Sí, compró uno de nuestros cascos el otro día. Estupendo. No, trae el Mercedes de su jefe a reparar aquí. Aunque a buen entendedor, pocas palabras bastan. Dicen que no pierde el tiempo. Si le sirve de algo, el coche está registrado en la calle Dachi. Es todo lo que sea, amigo. Lo siento. Es más que suficiente. Ha sido de gran ayuda. Gracias por su tiempo. Hasta luego. ¡Bingo! Buen trabajo. Seguro que es nuestro tipo. Y ahora tenemos su dirección. ¿Y si nos vamos a Londres? Creía que no me lo pedirías nunca, señor Marqués. ¿Estará bien aquí? La cama es muy incómoda. Pero servirá. Vuelvan pronto y traigan el cuadro. ¿Vale? Los taxis de Londres. Adorables. Este es el lugar. Ahí, a la derecha. Para poder permitirte un lugar así en Londres, tienes que ser muy bueno en algo. Bueno, ¿está claro cómo vamos a hacerlo? Sí, somos dos investigadores del seguro. Hacemos eso de petisopearnos para entrar. Adulamos a Medovsky y le sonsacamos todo lo que tenga. ¿Vale? ¿Petisopearnos? Sí, petisopearnos. ¿Recuerdas cómo se petisopeaba, verdad? George, eso nunca se olvida. Genial, porque vamos a tener que petisopear al máximo si queremos salirnos con la nuestra. Entendido. Disculpe. Hola. Lárguese, pequeña. Esta es una residencia privada. Hemos venido a ver al señor Medovsky. ¿Y? Supongo que no conocerá al chofer del señor Medovsky, ¿verdad? ¿Y usted quién diablos es? Soy Mika Kolar. Y este es mi compañero, George Stobart. Vaya, qué íntimo. ¿Sabe contar, querida? Sí, claro. Muy bien. Uno, no sé quién es usted ni el risitas este. Dos, aquí no se les ha perdido nada. Y tres, no me gustan las pájaras francesas. ¿Comprende? ¿Qué? Sin respuesta. Hola, George. ¿Qué tal? En serio, ¿cómo vamos a hacer esto? Según Ronnie, Medovsky es el verdadero problema. Viniendo de Ronnie, eso es todo un cumplido. Dime dos, ¿qué es el asesino? Tendremos que tener cuidado. Y eso implica... ¿Usar mi amuleto gálico? Exacto. Hola, ¿quién soy? ¿Qué quiere? ¿Trabaje a pagar al señor Medovsky? No, estoy aquí podándole los setos por amor al arte. Pues claro que trabajo para él, leches. Puede que no me haya oído la primera vez. Lárguese. Hola, ¿quién soy? ¿Qué quiere? Tenemos asuntos que tratar con el señor Medovsky. Mire, ¿podría dejar de hacerme todas esas malditas preguntas? ¿No de qué estoy ocupado? Hola, ¿quién soy? ¿Qué quiere? Si le hubiese enseñado mi pase de prensa, habría descubierto a mi tapadera. Supongo que no conocerá el chofer del señor Medovsky, ¿verdad? ¿Por qué está todavía por aquí? El árbusto tenía una forma perfecta. ¿Era una poda artistica en proceso? ¿Era una... ¿Era una... ¿Era una búsqueda, pero era arte? ¿Nunca entendí el atractivo de la novedosa poda artistica? ¿Podar o no podar? Esa era la cuestión. ¿Podar? Hola, ¿quién soy? ¿Qué quiere? ¡Buenito arbusto! ¿Arbusto? Esto es mucho más que un simple arbusto. Oh, disculpa. Es arte, querida. O para ser más precisos, poda artística. Como todo el mundo sabe... La poda artística es una forma de transición. Eso es. Es una declaración del dominio del hombre sobre la naturaleza. Una metáfora de la condición humana. Pero... No es suficiente, ¿verdad? No responde a las grandes preguntas. ¿Vida? ¿Muerte? El bien y el mal. ¿Qué me va a contar? ¿Tiene problemas, monsieur? Día y noche. Esa es la condición humana. ¿Nunca podremos librarnos de ella? Es posible. A través de la meditación y la contemplación. Entiendo. Es nuestra única salvación. Bueno, me ha dado en qué pensar. Vaya que sí. Un placer. Se lo agradezco. En estos tiempos tan difíciles. Un placer, monsieur. En fin, esta es mi última obra. ¿Qué le parece? Es muy bonito ese... ¿Aguila? Un águila de dos cabezas. Eso es. Buen trabajo, hijo. Sí. Es un águila imperial rusa. Es para el jefe. Lo ha visto a la primera. Le debo una, señorita. Tiene un don único. Una gran percepción. No, por favor. Es usted el que tiene talento. ¿Qué más me puede contar sobre el chofer del señor Medosky? No gran cosa. Tenemos asuntos que tratar con el señor Medosky. Necesito una buena razón para molestar al jefe. Es un hombre ocupado. Lo comprendo. Pero creo que le interesa hablar con nosotros. ¿Qué le van a decir para que sea tan importante? La maledicción. Un cuadro que le pertenece. Ha sido robado. Si quiere aligerar los trámites del seguro. Entonces le interesará hablar con nosotros. Si alguna vez descubre que hemos venido. Y que usted no le ha dicho nada. Tal vez se enfade. ¿No cree? Vale, vale. Espere. Lo voy a llamar. Sí, señor Medosky. Maledicción. ¿El seguro? ¿El pájaro francesa? Sí. Sí, señor. Vale, eso haré. El jefe parece interesado en el tema. Eso no siempre es bueno. La puerta debería estar abierta. Los llevaré dentro. Síganme, por favor. El señor Medosky la recibirá enseguida. Bien, estamos dentro. ¿Y ahora? Le haremos creer que estamos preparados para apagar la póliza. A ver si conseguimos hacerle hablar. Bienvenidos, bienvenidos. Buenos días, monsieur. Me llamo Nico Collard y este es mi ayudante, George Stobart. ¿Han venido a hablar de la maledicía, ¿verdad? Correcto. Me sorprende verles aquí. Mi trato con la galería especificaba que la propiedad del cuadro se mantendría en la más estricta confidencialidad. Pero parece que no se ha cumplido el trato. Ha muerto un hombre, monsieur. Un trato es un trato. Le pido disculpas por molestarle, monsieur. Pero me temo que debemos hacerle unas preguntas. Por supuesto, la pérdida de un cuadro no es nada comparado con la pérdida de una vida. Disparen. ¿Cómo ha conseguido el cuadro de la maledicía? Lo compré en una subasta. ¿Conocí a Henry, el dueño de la galería? Solo a nivel profesional, mi restaurador me recomendó su galería. ¿Se encontraron alguna vez en persona? No, solo través de correos. No suelo volar. No me gusta el transporte contaminante. ¿Es usted una persona concienciada, monsieur? Bueno, el mundo no va a salvarse solo. ¿Qué papel juega su restaurador en todo esto? Hops. Es un pequeño trabajito de limpieza en la maledicía nada más. Tenemos motivos para creer que el robo se ha cometido desde dentro. Ah, eso es terrible. En esa galería todo el mundo parecía muy agradable, pero así es la naturaleza humana. Espero que esto no retrase la reclamación al seguro. Estoy segura de que pronto se solucionará todo. ¿Qué conexión tiene usted con Vera Security? No había oído ese nombre en mi vida. ¿Tiene algún recibo de la compra? Pues claro. Ya los he enviado a su oficina. Estas cosas tardan en procesarse. ¿Qué hay que procesar? Yo soy el dueño del cuadro. Alguien lo ha robado y tengo un seguro con su compañía. La víctima soy yo. Un estado que comparte con el fallecido, monsieur. Hay pruebas irrefutables que lo vinculan con Vera Security. Me está empezando a recordar usted a la policía, madame. Tan solo hacemos nuestro trabajo, monsieur. Tenemos que migar debajo de todas las piedras. Pues yo en su lugar dejaría esta piedra tranquila. Lo había puesto nervioso, pero no quería forzar demasiado. Por supuesto, volveremos a revisar nuestros datos. Yo lo haría. Creo que es suficiente por ahora. ¿Cuándo creen que cobraré lo que me corresponde? No tardará mucho, monsieur. ¿Exactamente cuándo? Me podrán dar una fecha. Monsieur Medoski, estoy segura de que... Disculpe la interrupción, señor. ¿Qué pasa, Sers? Hobbes está aquí. Dégale que estoy ocupado. Ha mencionado, bueno, la carpeta. Por todos los santos, es que no puedes seguir unas simples instrucciones. Disculpenme un momento. ¿El jardinero se llama Sers? No creo que así lo bautizara su madre. Es raro, pero también muy listo. No tenemos nada que lo incrimine, y lo sabe. Acaba de sacudirse la conexión con Vera. Necesitamos algo más para despellejarlo. ¿Y si intentamos usar a Marqués? No deja de ser la palabra de uno contra la de otro. ¿Y qué más podemos hacer? Echemos un vistazo. Puede que haya algo por aquí que podamos usar en su contra. Buena idea, George. Tú buscas mientras yo vigilo la ventana. Debería haberlo imaginado. El teclado estaba encima. No entendía aquellos símbolos. Si conseguiese recordar la disposición de las teclas en un teclado estadounidense, podría descifrarlos. A, S, D... ¿Esto... G o F? Medovsky había dejado el armario abierto. En la estantería había una tarjeta y una nota escrita a mano. Cogí la tarjeta de visita. Ponía, Wilfred Hobbes, restauración artística. Apunté la dirección. Y luego volvía a dejar la tarjeta donde la había encontrado. Medovsky no tenía por qué desconfiar. En la nota ponía, Cuadros del SERP para que los revises. W H. Estábamos en el buen camino. Me preguntaba si el cuadro podría estar en la carpeta que se había llevado Medovsky. Si te encuentras un penique, tendrás suerte durante todo el día. Un huevo imperial ruso. Me parecía bastante sencillo. Era una nota de agradecimiento de un político británico. Sin duda tenía amigos de dudosa reputación. Todo estaba en cirílico. Menos un número. Sospechaba que las medallas no eran de la Sociedad de Debate de Moscú. Parece que nuestro Medovsky tiene amigos de dudosa reputación. Es tal y como decía mi jefe. A este tipo le gusta jugar. Era un certificado de privatización ruso. Me preguntaba por qué Medovsky lo luciría con tanto orgullo. ¿Quién rayos cuelga una foto de sí mismo con el coronel Gaddafi en la pared? Tal vez alguien que cometería un asesinato para robar su propio cuadro. Era una bella caja de cigarrillos con incrustaciones. El cierre estaba roto. El clip se dobló y deslizó el pasador. Era una bella caja de cigarrillos. El cierre estaba roto. Gracias a una milagrosa coincidencia la moneda que había recogido. Era del tamaño perfecto para poder abrir el cierre roto. Las llaves siempre son útiles. Romanoffs. La misma marca de cigarrillos que había en el cenicero de Vera Security. ¿Consigues oír lo que están diciendo? Sí. No debería haber venido aquí, señor Hobbs. Ya he dicho que le enviaría el paquete hoy mismo. Quería asegurarme de que lo recibía sin problemas. Todavía tengo mucho que hacer con él. Esto es muy inapropiado. Medovsky está discutiendo con su invitado Hobbs. ¡Vog la carpeta! Esa carpeta es importante. Estoy convencido. Estaba cerrada. La puerta del estudio está abierta. Espega. Escuche, Hobbs. Coja la carpeta y haga su trabajo. ¿Está usted nervioso? Eso no me gusta. Entendido. Aunque tengo varias preguntas. Tampoco me gustan las preguntas. De ese prisa. He visto a un par de personas por aquí. ¿Quiénes eran? Parecían polis. Eran de la compañía de seguros. ¿Acaso? Hobbs va a la casa. Con la carpeta. No sé qué habrá dentro. Pero es importante. Debemos conseguirla. Copié la dirección de Hobbs de su tarjeta. Cuando acabemos aquí, deberíamos ir a visitarlo. Vale, George. Pero date prisa. Medovsky volverá pronto. Voy a echar un vistazo al estudio. Vale. Vaya, en estas paredes debe de haber un millón de dólares en arte. El cajón estaba abierto. Me dio un vuelco el corazón. Pero dentro solo vi el envoltorio de un caramelo. Esos cuadros hubiesen tenido a un crítico embelesado durante horas. Pero yo no tenía tiempo que perder. El cenicero estaba lleno de colillas. Eran Romanovs. La mesa era fantástica. Esos dos agujeritos estaban esperando a que metiese los dedos dentro. Resistí las ganas de hacerlo. Medovsky había dejado el armario abierto. En la estantería había una tarjeta y una nota escrita a mano. Medovsky había dejado el armario abierto. En la estantería había una tarjeta y una nota escrita a mano. En la estantería había dejado el amor. Medovsky había dejado el nombre ya. Entonces ждamos. Gracias por ver el video. Debería haberlo imaginado. El teclado estaba en cirílico. No entendía aquellos símbolos. Si consiguese recordar la disposición de las teclas en un teclado estadounidense, podría descifrarlos. Z, X necesitaba un teclado como referencia. Z, X necesitaba un teclado como referencia. Z, X necesitaba un teclado como referencia. Novelas rusas. Medovsky era un gran fan de Tolstoy. Medovsky tenía una gran colección de libros de gestión. Los siete secretos del liderazgo de 2009. El negocio Bonaparte, de 1983. Águila de oficina, o ratón de dirección, de 1998. Clásicos con cubierta de cuero. Los habrá ido comprando poco a poco. Medovsky había dejado el armario abierto. En la estantería había una tarjeta y una nota escrita a mano. Debería haberlo imaginado. No entendía que... Si consiguese recordar la disposición... No entendía que yo... Si consiguese... ¡Gracias! Era una silla muy cara. Los paneles con letras parecían ocultar botones. ¡Gracias! Se abrió un cajón secreto. Sabía que la fecha de publicación sería importante. Por fin iba a descubrir los secretos de Medovsky. Sí, claramente no era el cajón de los calcetines de Medovsky. ¡Oye, Nico! ¡Ven a ver esto! Creo que nos ha tocado el gordo. ¡Espega! ¡Ya voy! Mira, una carta de un tal Geinen. Su compañía Wolfram quería comprar la Maledichio. Le ofrecían mucho más del precio de venta. ¿Hay algo que vincule a Medovsky con Berra? Bueno, veamos. Aquí está. Un alquiler de Berra Security. Ajá. Pues ya tenemos la prueba que necesitábamos. Espera, ¿qué es esto? Los gastos de un tal señor Shears. Waterloo Motors. Un casco. Todas las facturas son de París. Madame Latrex. Hotel Britannique. Pizza... Nico. Pizza. Creo que tu amigo Shears podría ser el asesino de Henry. George, ¿en dónde nos hemos metido? He oído cómo se cerraba la puerta principal. ¡Viene Medovsky! ¡Vuelve a colocarlo todo en su sitio rápido! ¡Claro! Nunca sospechará que hemos buscado pruebas en su casa. ¡Jogs! ¡La moneda! Se nos acaba el tiempo. Relájate, Nico. Yo me ocuparé de esto. Puedo disculpas por tan larga espera. Como podrán imaginar, mi tiempo es oro. No pasa nada, señor Medovsky. Creo que ya casi habíamos terminado. ¿Y el pago? Muy pronto, monsieur. Muy pronto. ¿Puedo ayudarles en algo más? Tiene una colección de medallas muy bonita, señor Medovsky. Las conseguí sirviando a mi país. ¿Ha estado en algún lugar interesante? ¿Anchachania ha estado allí? No, no puedo decir que haya tenido el placer. ¿Es una primera edición de Guerra y Paz? Por supuesto. Impresa en 1869. Un gran año para la literatura de mi país. Y Tolstoy era un maestro. ¿Eso es una foto suya con el coronel Garafi? Un hombre maravilloso. Era un gran amante de los impresionistas. Bueno, desde luego dejó impresionados a todos en Libia. ¿Qué lo ha llevado a meterse en el mundo del arte, señor Medovsky? Mi ojo para los grandes artistas. Mi aprecio de la cultura de calidad. Y mi amor por lo que ustedes llaman la pasta. Estará disgustado por el robo de la maledicío. Sí, y decepcionado ante el hecho de que alguien mataría por una obra menor. ¿El tal Hobbes es un buen amigo suyo? No, simplemente tenemos un acuerdo de negocios. Ya hemos hablado de esto. Así que si han acabado, pueden irse. Soy un hombre ocupado. Gracias por su tiempo, señor Medovsky. Pronto tendrá noticias nuestras. A ver si adivinas a dónde tenemos que ir ahora. ¿A casa de Hobbes? Eso es. Medovsky es un tanto siniestro, ¿no crees? Pero se tragó la actuación. Eres un vendedor de seguros bastante bueno, George. Pues sí, ¿quién lo iba a decir? Cuando se entere de que no estamos evaluando su caso, ya lo habremos resuelto y estaremos brindando por nuestro triunfo. Eso espero. Parece que llueve. Vamos, cojamos ese taxi. ¡Taxi! ¡Taxi! Creo que nos hemos salido del circuito turístico de Londres. Supongo que al tal Hobbes no le gustan las visitas. No es el lugar en que esperas encontrarte un restaurador de viejos maestros. A no ser que no quieras llamar la atención. Ha llamado la nuestra. Veamos qué sabe el señor Hobbes de la Malediccio. Y vamos a intentar echar un vistazo a esa carpeta. El óxido y la suciedad mantenían el motor de una pieza. Todo estaba cubierto de una pegajosa capa de aceite negro. La mitad de los cables no se conectaban a nada. Estaba claro porque el claxon no funcionaba. Ninguno de los claxones estaba conectado a la batería ni a la cabina. Era el motor de la furgoneta. No tenía por qué sabotearlo. Era uno de los dos claxones de la furgoneta. No parecía estar conectado a nada más bajo el capó. Tenía dos cables colgando. Una maraña de cables iba del salpicadero al compartimento del motor. Ninguno de los cables parecía conectar con nada. Era el motor de la furgoneta. Era la batería de la furgoneta. Tenía que conectarla al claxon de algún modo. Eso no iba a suceder. Eso no funcionaría. Una maraña de cables cortados estaba conectada a la batería. Ninguno de los cables estaba conectada a la batería. Eso no funcionaría. Necesitaba una idea mejor. Nico. ¿Qué pasa? Necesitamos un plan. Creo que deberíamos hablar con el señor Hobbes. Trabaja con Midusky. Y parece saber mucho sobre el cuadro. Era el buzón de Hobbes. Asomaba una nota. Por un momento pensé en la moralidad de fisicar en el correo. Fue solo un momento. Y gané yo. Decidí abrir la carta. Estimado señor Hobbes. Debido a los incidentes previos. Nos dirigimos a usted para informarle de que no volveremos a enviar modelos a su dirección. Continuaba hablando del temperamento de Hobbes y de otras supuestas infracciones. Algunas de las cuales se penen con la muerte en algunas culturas menos sofisticadas. Interesante. La carta informaba al señor Hobbes. Trepar por canadones era algo que prefería evitar. A menos que fuera por una buena razón. Había luz arriba y podía escuchar música. En casa debía de haber alguien. No creo que Hobbes nos oiga. La puerta estaba cerrada. Por la ventana pude ver que no había nada dentro. Hobbes debía haberse llevado dentro la carpeta. No sé. Entonces, ya está. Me lo voy a αλλά. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video. La ventana de la furgoneta tenía pinta de no haberse limpiado en años. Eso no iba a suceder. Pensé forzar el candado con un clip, pero eso solo funciona en las películas. El compartimento del motor estaba claro por ninguno de los cla... Eso no fue... Eso no iba... Casi era bueno... Eso no fue... Necesitaba una idea... Eso no fue... Eso no fue... Eso no... Eso no te... No... Eso no... Eso no fue... Estaba claro porque el claxon no funcionaba Ninguno de los claxones estaba conectado Una maraña de cables iba del salpicadero al compartimento del motor Una maraña de cables iba del salpicadero El claxon hizo Si tuviera un cable podría conectarlo con los de la cabina El claxon hizo Había encontrado lo que necesitaba Dos trozos de cable Conecté los cables de la cabina al claxon Ya había un cable Es un off Una maraña de cable El claxon no funcionaba Usé el cable para conectar el claxon a la batería El claxon no funcionaba Un montón de cuadros, cables y demás trastos En la basura no había nada más de interés Corté el cable Conecté los cables de la cabina al claxon El cable era lo bastante largo para conectar el claxon a la batería Todo estaba conectado El claxon tenía electricidad Pensé que llamaría la atención de Hobbes Vale ya, pare el maldito carro ¿Qué hace con mi furgoneta? Hola Hemos arreglado el claxon Ya lo oigo ¿Y qué demonios hacen en mi jardín? Hola, nos gustaría hablar de un trabajo de restauración con usted Pues pidan cita Estoy ocupado Podría haber ido mejor No es precisamente la persona más amable Decidí probar otra vez Por Dios, dejen en paz mi furgoneta Perdón Solo queremos hablar con el señor Hobbes Señor Hobbes ¿Le importa si le hacemos unas preguntas? Sí Sí ¿Podría respondernos a unas preguntas? Sí, me importa ¿Está claro? La verdad es que no Bien, ahora piérdanse Al tal Hobbes no le gustan las visitas Debe de haber algún modo de conversarle de que nos deje entrar Decidí probar otra vez ¿Otra vez ustedes? ¿Qué quieren ahora? Buenas tardes, señor Hobbes Venimos de la agencia de modelos Ya era hora Tengo un plazo que cumplir Más vale que suban Ya era hora de que aparecieran Hola, señor Hobbes Me preguntaba si... Ah, ah, ah No me diga, Ricitos de Oro No tengo tiempo de charlar Desnúdese detrás del biombo ¿Desnudarme? Ese era el trato Veinte libras extra porque necesito que pose desnudo El estudio estaba helado En cuanto a usted, querida No es necesario que se desvista Tengo una imaginación galopante Así que la usaré En todo caso, siéntese ahí en la alfombra Y ponga su pose Belle Epoque más seductora Sí, perfecto No se mueva Nico lo distrajo de maravilla Solo necesitaba descubrir cómo echar un vistazo en la carpeta No necesitaba sentarme No iba a volver a trastear con esa cutre instalación eléctrica ¡Eh! ¡Deje ya ese control! La calefacción consume toda la electricidad Y los circuitos no lo resisten Lo siento Volví a bajar el termostato Un montón de botellas de alcohol Todas vacías Vaya, un viejo tocadiscos Bolson Wang Llevaba años sin ver uno A Hobbes le gustaban las improvisaciones psicodélicas de los setenta El disco se había parado Era Jasmine De los Heidi Lobsters El tocadiscos estaba apagado Tocar el... Subí unos decibelios el volumen ¡Eh, Nico! ¿Se te ocurre algo? Debemos echar un vistazo a esa carpeta ¡Eh, vosotros dos! ¡Venos palique! ¡Tenemos trabajo! Hobbes había dibujado a una joven pareja Con una anciana sentada Junto a una cesta de picnic volcada Los tres personajes estaban desnudos Y detrás había dos hombres trajeados charlando Disculpeme, señor Hobbes ¿Qué quiere? Debería estar tirado en esa alfombra con las joyas de la corona al aire Sí, ya... Por cierto, ¿podría hacerle antes un par de preguntas? ¡Vaya sorpresa! Un modelo tímido y parlanchín Será mi cumpleaños No era restaurador Está pintando este cuadro desde el principio Bueno, sí Mire, algunos clientes quieren un cuadro Que no tienen pintado desde el principio No sé si me entiende Ah... Pues no Tranquilo, amigo Bendita ignorancia Sí Por cierto Lo de tumbarme desnudo... ¿Qué pasa? ¿Teme los efectos un reductores de un frío almacén? No, es que... ¿Es la primera vez? ¿Le da vergüenza? Si me ayuda podemos despelotarnos todos No, claro que no Pues entonces, ¿a qué espera? ¡Saque el pajarito a pasear! En la familia Stobart tenemos un dicho Si merece la pena, hazlo con los pantalones puestos Me han dicho que usted restauró el cuadro que robaron hace poco en París Puede ser Es una gran obra Se puede oler el sufrimiento en cada pincelada ¿Conoce a un ruso llamado Medovsky? ¿Conoce a Medovsky? Todo el mundillo artístico de Londres conoce a Medovsky Y todo el mundillo artístico de Londres que valora sus rodillas Sabe cuándo cerrar el pico Eh, deje de trastear con eso La instalación ya está bastante mal Seguro que si saltaba la luz distraería a Hobbes Pero el ascensor no iba a disparar el sistema entero por sí solo Estaba cerrado Me preguntaba qué abría tras la puerta Eh, se lo he dicho Ni se le ocurra tocar el termostato No iba a volver a... No necesitaba sentarme Era el momento de actuar No tenía razones Volví a bajar el volumen Subí unos deciderios el volumen ¡Santo cielo! ¡Si es George Stobart! Lady Piermont ¡Madre mía! ¿Está... ¿Desnuda? Por supuesto Como musa de un artista Una a veces se encuentra en pelotas Venga George No sea tímido Venga a darme un abrazo Fue el día que empezaron las pesadillas Atrapado Asfixiado Ahogado en la banda George, cariño Páseme la bata Aquí hace un frío horrible Eh, ¿qué hace con una maldita bata puesta? Válgame Dios Se supone que tiene que estar desnuda Tenemos un plazo que cumplir Con esos modales No esperes cumplir ningún plazo Además Esto está helado Lady Piermont y yo Ya nos conocíamos Era exuberante En todos los sentidos Lady Piermont Oh, George ¿Sería tan amable De encender la calefacción? Veré qué puedo hacer ¡Eh! Se lo he dicho Ni se le ocurra tocar el termostato Lo siento Pero Lady Piermont Tiene frío Y pensé Mire muchachos Sé que aquí hace un frío del carajo Pero la instalación eléctrica Del edificio es vieja Y podría saltar los posibles Su majestad Tendrá que acostumbrarse A tener la carne de gallina Lady Piermont El señor Hobbs El señor Hobbs No me deja encender la calefacción Habrá que ocuparse de eso Oh, vaya Si no enciendes la calefacción Me negaré a cooperar Lady Piermont Son los circuitos No soportarán la tensión Ya sabe cómo son los sentidos viejos En tal caso No veo razón para continuar con esta sesión Vamos Lady Piermont No se precipite Seguro que podemos resolverlo Bien ¿Podrías empezar por dejar que George Encienda la calefacción? Adelante, pero con cuidado La electricidad aquí es Sensible Subí el termostato todo lo que se podía Me preguntaba si podría aprovechar La maltrecha instalación eléctrica Baje de ahí Si no tiene cuidado Dejará el edificio entero sin electricidad El ascensor por sí solo no iba a hacer saltar la luz Subí unos decibelios el volumen Había un disco girando ¿Podemos hablar Lady Piermont? Por usted George Soy toda oídos ¿Qué puedo hacer? ¿Me guarda un secreto Lady Piermont? Ya sabe que soy la discreción personificada Ve la carpeta junto a la mesa de Hobbes Debemos echar un vistazo a lo de dentro Tranquilo corazón Usted indíqueme cuándo y yo se lo conseguiré ¿Qué ha hecho desde nuestro último encuentro Lady Piermont? Trabajos de caridad querido ¿De qué tipo? Con jóvenes George Muchos han perdido su camino Yo intento guiarlos lo mejor que puedo ¿Sabe algo de un cuadro robado llamado La Maledictine? Oh, oh, es otra de sus aventuras George ¡Qué emoción! Mi corazón se desboca George ¿Cree que Wilf está implicado? Tal vez, pero actúe con normalidad hasta que estemos seguros Punto en boca, Georgie ¿Cómo acabó trabajando para el señor Hobbes? Siempre que un bohemio necesita una mano amiga Le tiendo la mía ¿Y qué mejor ayuda hay que exponer la piel A las sensuales pinceladas de su talento? Eso es todo por ahora Baje de ahí Si no tiene cuidado Dejará el edificio entero sin electricidad El ascensor por sí solo no iba a hacer saltar la luz ¿Podemos hablar, Lady Piermont? Por usted, George, soy toda oídos ¿Qué puedo hacer? Lady Piermont Necesitamos su ayuda ¡Qué emocionante! ¿Qué necesita? ¿Engaños? ¿Juegos de manos? Esto... La verdad es que necesito que suba al ascensor que tiene detrás Faltaría más Así está bien, George Perfecto No se mueva de ahí ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! No me dio tiempo a mirar en la carpeta No me dio tiempo a mirar en la carpeta No me dio tiempo a mirar en la carpeta No me dio tiempo a mirar en la carpeta No me dio tiempo a mirar en la carpeta No me dio tiempo a mirar en la carpeta No me dio tiempo a mirar en la carpeta No me dio tiempo a mirar en la carpeta No me dio tiempo a mirar en la carpeta No me dio tiempo a mirar en la carpeta No me dio tiempo a mirar en la carpeta No me dio tiempo a mirar en la carpeta No me dio tiempo a mirar en la carpeta Oh, perdón. Solo iba a mirar algunos de sus dibujos. Es usted muy bueno. Lo sé. Y esa carpeta es privada. No le pago por fisgonear por mi estudio. Quítese la maldita ropa. Lo siento. Lady Piermont era la persona indicada para subir en ese viejo ascensor desventajado. Sería mejor no volver a tocar el termostato. Oh, otra vez no. Un montón de botellas de alcohol. Todas vacías. ¿Se lo relleno, señor Hobbs? No me importaría. Estaba cerrada. Otra vez no. Eso es, devuelta al trabajo Me temo que va a ser uno de esos días La gota había colmado el vaso Hobbs estaba muy borracho Esta era mi oportunidad Era uno de los bocetos de Hobbs Más bocetos de Hobbs La modelo me resultaba familiar Bocetos impresionistas No era la maledicción Pero parecía ser el estudio de un elemento del cuadro El uroboros Había algo diferente en la imagen del centro Pensé que el boceto me serviría Así que lo cogí ¿Qué diablos está haciendo con eso? Son papeles privados ¿Eh? Vaya, qué divertido Como cuando era detective privado, George Entonces, ¿no son modelos? No, señor Hobbs No pueden ser policías No son lo bastante idiotas ¿Y qué demonios hacen en mi estudio? Investigamos el robo de la maledicción Ya le he dicho que yo lo restauré Restauro cuadros A eso me dedico ¿Y estos bocetos? Estudios Los hice mientras se restauraba Nada más No tengo nada que ver Con lo que le ocurriera al cuadro Después de salir de aquí ¿Cómo iba a saber yo Que le costaría la vida a Harry? Un segundo ¿Cómo sabe que Harry está muerto? Mire, Harry y yo tenemos una larga historia La resamble estaba en las últimas Por eso llevé el cuadro a la exposición No esperábamos que sucediera algo así No le estamos acusando de nada, señor Hobbs Solo queremos llegar al fondo de este asunto Lo entiendo Y les ayudaré en lo que pueda Pero no me pagan lo suficiente por esto ¿Por qué necesita hacer tantos bocetos del cuadro para restaurarlo? Restaurar no consiste en poner un montón de pintura Requiere investigación El ser es un cuadro sofisticado Tiene mucho trasfondo Muchos símbolos ¿Por qué querría alguien robar la maledicción? No es un cuadro famoso, ¿no? Cierto Pero tiene algo especial que resulta difícil de describir Cada pincelado destila convicción Quien fuera el tal del ser tiene algo que contar El simbolismo es muy religioso Tenemos motivos para creer Que Medovsky está implicado en el robo de la maledicción ¿Eh? ¿Qué sacaría es de robar su propio cuadro? Tenemos pruebas fehacientes De que Medovsky no es el auténtico propietario del cuadro Tendrá que esforzarse para demostrar eso Medovsky tiene un montón de acreditaciones del cuadro Registran su legítima propiedad hasta llegar al pintor ¿Por qué no las mencionó Medovsky? Porque no tiene acceso a ellas Las tiene o tenía Yenri Yenri ha muerto Pízaselas a su socio ¿Lane? Lane, sí, Lane Mire amigo Aquí pierde su tiempo buscando conspiraciones Y pierde el mío Si al final resulta que no va a quedarse desnudo Consiga la acreditación de Lane Y verá que todo está en orden Pero también pone en duda la historia de Marqués No es problema mío, querida Ahora váyanse los dos Tengo que terminar un cuadro Y nosotros interrogar a un crítico Alguien miente ¿Pero quién? ¿Será el mafioso o el viejo español? ¿El pintor? ¿O el crítico de arte? Necesito volver para la reconstrucción de Navet ¿Qué hay de la prueba de la casa de Medovsky? ¿Se la dará a Sanavet? Creo que debería Y podré presionar a Lane Preguntarle sobre la procedencia Bien Mañana he quedado para comer con Ronny Esta historia se pone interesante Y quiero asegurarme De que cuenta conmigo ¿Taxi? Ya estaba otra vez en la escena del crimen Dentro de la galería había mucho movimiento Sin duda Navet estaba preparando la reconstrucción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!